V.I.P. ¿Cómo puedo hacer para conquistarte? ¿Será que me tengo que arriesgar para poderte un día enamorar? Show me the way, baby. Show me the way, baby. No sé cómo empezar, que el pánico no cunda. Mirarme como lo haces provoca que me confunda. La realidad es que solo verte me paraliza. Salgo del universo cuando veo tu sonrisa. Tu puerta al caminar, tu dulce manera de hablar. Me transporto hacia el lugar de donde no quiero escapar. ¿De qué manera puedo expresar este sentimiento? Garraza con mi ser y que por ti, bebé, yo siento. Dame la oportunidad para mejor conocernos. Te daré un paseo inolvidable y nos regresaremos. Y si eres tú la que le escoge y la que está dispuesta, entonces esta será la relación perfecta. ¿Cómo puedo hacer para ganarte? ¿Cómo puedo hacer para conquistarte? ¿Será que me tengo que arriesgar para poderte un día enamorar? ¿Cómo puedo hacer para ganarte? ¿Cómo puedo hacer para conquistarte? ¿Será que me tengo que arriesgar para poderte un día enamorar? Show me the way, baby. Show me the way, baby. En serio en el camino que lleva tu corazón. Quiero ayudarte a olvidar lo que te causa ficción. Y mostrarte que la vida puede ser diferente. Llegar a entenderte para poder poseerte. Yo que tú me doy la oportunidad. Y verás que el amor perfecto puede ser real. No te vayas, permíteme un instante. Dime cómo puedo hacer para conquistarte. Ya me despido y espero contestación. Que sea una sabia decisión. De este mensaje dame tu respuesta. Dime que sí. Déjame saber si estás dispuesta. ¿Cómo puedo hacer para ganarte? ¿Cómo puedo hacer para conquistarte? ¿Será que me tengo que arriesgar para poderte un día enamorar? ¿Cómo puedo hacer para ganarte? ¿Cómo puedo hacer para conquistarte? ¿Será que me tengo que arriesgar para poderte un día enamorar? Show me the way, baby. Show me the way, baby. V.I.P. V.I.P. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!